El Gobierno Municipal de Utuado, su alcalde, Honorable Ernesto Rizarri Salva, Primera Hora y Liberty Cable Vision presentan El Sexto Festival de la Longaniza, José Toño Carmona 27 al 29 de junio, Barrio Pasopalmas, Carretera 140 de Ayuya, Utuado Lados confeccionados con la rica longaniza, artesanos, exhibiciones y música en vivo Sexto Festival de la Longaniza, José Toño Carmona en Utuado 27 al 29 de junio, visita Sanabria Events.com Produce Alfonso Sanabria, eventos que son un éxito Auspician